Vida Vida, vida vieja que es hincha cansada Repitiendo tu nombre en mano Y se siente morir recostada Sobre los latidos de mi corazón Vida, pobre vida que ya ni se mueve Que ni sabe por qué te he perdido Heroína de un barrio con nieve Balancecita gaucha, mi linda Manon Rondo tu recuerdo, persigo tu sombra Mi pena te nombra con fervor, con gratitud Y sufre complacida porque es tuyo su pesar No sabe ni llorar, te nombra nada más El nido era pobre, un último sueño Un poco de cielo de París, tu gran París La luna entre los techos decorada la ilusión Soñábamos allí, amábamos Los chingores de París En la luna entre las cifras, tu gran Pobre vida que ya ni se mueve mueve que ni sabe por qué te he perdido pero era de un barrio con mi francesita gaucha mi linda Manol Rondo tu recuerdo persigo tu sombra mi pena te nombra con fervor, con gratitud y sufre complacida porque tuyo su pesar no sabe ni llorar te nombra nada más el nido era pobre, tu último suelo un poco de silo de París, tu gran París La luna entre los pechos decoraba la ilusión soñábamos así, amábamos mano